O sea, ahora mismo mi estirpe, me cago en ella, hay un buen surullo indio, joder. Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 7 de Assassin's Creed Chronicles India, el enemigo al descubierto. Parece que tenemos una vez más una misión contra reloj, exactamente lo mismo que en el vídeo anterior. En este vídeo, en esta secuencia, tenemos la mejora de aumento de munición de chacran y aumento de duración de humo. Le voy a dar a la A justo cuando esto baje para aprovechar el tiempo lo máximo posible. Vamos, venga, perfecto. El aumento de munición de chacran lo teníamos en 8 minutos, si no me equivoco, y el aumento de duración de humo lo teníamos a los 6 minutos. Está claro que la mejora que más interés nos mueve es la del humo, porque la del chacran, la del chacran, eso no vale para nada. Ahora mismo tengo 4 chacran y la verdad es que los uso para romper cuerdas y poco más, tío. Es que esa es su función prácticamente, porque para atacar a un enemigo, no. Bueno, para distraer a un enemigo no se puede distraer, bueno, sí, se puede usar para distraer si hay una campana, consigues que rebote el chacran en las paredes y le da la campana y esas cosas. Pero vamos, que está claro que para distraer al enemigo, el silbido y el dardo sonoro son los mejores. Así que el chacran, la verdad, sinceramente, caquita, caquita. Podría tener 2 chacran y 4 humo, así sería yo más feliz, 4 de humo. Sí, está bien dicho. Hay que tener cuidado con las baldosas rotas estas, porque serán como las baldosas del vídeo anterior. Bueno, estas baldosas no me van a matar, pero bueno, las del vídeo anterior sí que mataban, ¿no? Salía un rayo de estos asesinos del piso, ¿no? Cuando la pisabas, ¿no? Y aparte de matar, también delataba posición. Sube, 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 sube. Pero, coño, que estoy perdiendo tiempo aquí. Que está ese, que no puedo bajar, ¿eh? Baja, mira para otro lado. Chayo, joder. No, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no me son negrasos, muchacho. Muchacho, que eso fue un humo repentino, loco. Se tiró un peo muy fuerte y el hombre que casi se intoxica. Venga, vamos, rápido, hay que aprovechar. Vamos, vamos, vamos. Ya he gastado uno de humo, ¿ves? Si hubiera tenido cuatro, pues hubiera sido la caña. Rápido. Hostias, hostias. Ah, mira que puedo, puedo, puedo ir por aquí. Perfecto. Uf, de la que me he librado. Vamos, vamos, vamos. Uf, ay Dios mío, mucho mejor. Uf, por los pelos. Esta misión hubiera estado guay que ya que nos ponen como mejora el tiempo de duración del humo, pues que hubieran puesto también el aumento de munición del humo. Si hubiéramos tenido ya las cuatro munición de humo y no pasara a tener seis chacrán, cuatro dardos sonoros y dos de humo. Lo veo un poco injusticia, eh. Baja, que esto se rompe. Y hacemos así, por aquí. Aquí, salto así. ¡Ya, coño! ¿Y ese de la...? ¡Oh! Uf, yo no sé qué coño hay por aquí. No sé siquiera si es por aquí, por donde hay que ir. Yo solo sé que es lo primero que vi. Y es la opción que obté. Espero no haberme equivocado. Como esto sea un fragmento, me voy a cagar en todo lo cagable, tío. Y estoy viendo que me huele a fragmento, eh. Me cago en mi estirpe. O sea, ahora mismo mi estirpe me cago en ella. Hay un buen surullo y... ¡Joder! Le voy a dar a cargar el punto de control así aparezco arriba. Y no hemos perdido la partida. Bien, vale, perfecto. Estamos aquí de arriba y esta vez vamos a tener un poquito más de cuidado. Aunque lo tuve. Lo tuve y aún así los cabrones mágicamente dijeron... ¡Nah! ¡Adaí está ahí! Esta vez bajaré, bajaré lo máximo. ¡Ya coño! ¡Cuánta agresividad hay por aquí, eh! Gira. Estamos... ¡Cuidado! No, me puede ver, me puede ver. Y... Ahora. Seguimos por aquí. Dime que por aquí no es un fragmento, eh. Vale, parece que no. Ahí te quedas. ¡Hostias! 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 ¡Joder! ¡Joder! A ver, venga. Ahora... Vale. Por aquí saltamos. Saltamos. Cuidado con... Esto. ¡Uf! El hombre murió. No es culpa mía. Estos también van a morir. Tómalo. Ahí. Doble, doble. Over here. La madre que te parió over here, eh. Es que si salto lo mato. Ah, pues no. No, no, no. ¡Puf! Pues adiós. Ahí te quedas un normal. Por aquí. Dime que por aquí vamos bien, eh. Cuatro minutos ya. ¿Qué? Ah, ostras. Joder, pensaba que... Que ya la había liado ya. Dime que me da tiempo y que no me van a matar, eh. ¡Uf! ¡Ah! Bien, me dio tiempo. Me gusta esto, me gusta. Vamos, vamos, vamos. ¿Y aquí qué hago? Aquí... No me digas que aquí me muero, eh. No, no. No me muero, no me muero. Pero vamos cuatro cuarenta y cinco. Y si quiero conseguir la duración de humo... Hay que dándonos un poquito más deprisa. Vamos, 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 vamos. Sube. Cinco minutos, cinco minutos. ¡Ay, Dios mío! Estas mierdas me matan. ¡Socorro! Cinco minutos. Cinco minutos diez. Cinco minutos quince. Joder, ¿cómo puedo estar jugando y mirando el puto reloj? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, 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 señores. Apoyo, apoyo. Necesito vuestro apoyo. Pensad en mí. Decidme cosas bonitas. ¿Qué coño? ¿Que me tiro? No me va a dar tiempo, eh. Estoy viendo que eso está muy lejos. Eso está más o de lejos. Lo veo ya imposible. Pues nada, parece que la duración de humo me la tengo que joder. ¡Ahí ya! Me tengo que joder y quedarme sin ella. Jolines, qué justito vamos. ¡Sí, qué justito vamos! Vamos, muy justito, amigos. Me mata. No, no me mata porque soy un jodido fracker. Un fucker, perdón, fucker. Iba a decir fracker. Fracker. Soy un fracker alemán. Esto mata. Es que aquí todo mata, joder. Bien, me dio tiempo. ¡Qué pollas! ¡Salta! No me dio tiempo de saltar más. Se quedó trabado ahí de arriba y no saltaba el cabrón. ¡Uy! Apurando a Dai, eh. Hasta el límite. ¡Y otra vez justito! Vale, ya estamos llegando. Sin problema, llegamos aquí y... Conseguimos una de las dos mejoras. ¡Es que funciona! ¡Sgrace! Has algo que me perdió, señor. Otro asesino, supongo. ¿Tienes amigos con vos? Algunos. Nosotros proponen el lugar. - Dime mi juula y esa caja... ¡Nada! ¿Qué has hecho? ¡No, joder, asasino! Rápido para salir... ¡Ah! ¿Todavía ha acabado la misión? ¡No me jodas, tío! ¡Vamos, empeor! ¡Move! ¡Move! ¡Move la Jägger! ¡Move la Jägger! ¡Ya coño! Yo pensaba que ya tenía la mejor asegurada Pero no, no Como juegan con mis sentimientos, eh Me prometen el cielo y después me dejan tirado En un motel de buena muerte ahí Hay el suelo, el suelo, el suelo No, el techo que se me cae, el techo que se me cae El techo que se me cae, coño Vale, nos quedamos con la mejora del chacrán ¿Cómo te encontraste yo? Me seguí el ruido ¿Qué en la tierra hiciste? Este sitio no era precioso Era un accidente, el templo se desplazó Y estabas correcto sobre la caja Yo lo vi El Kui Noor, producía una luz y mostró un mapa Un mapa? Afganistan Ah, eso es un sentido Más, mientras tú estuviste ahí, yo seguí Burns Él ha llevado un batallón de hombres a Hirat Castle en Afganistán Las cajas deberían haber mostrado otro lugar de precioso Seguí ellos Pueden hacerle lo que sea después de que puedan asegurarlo No queremos estos preciosos artefactos en manos de los templos Bien, bien, bien Bueno, no conseguimos el veloz en oro Pero De momento me conformo con el aumento de chacram De munición Carrera Elix Cuando Elix esté disponible Desde un escondrijo Pulsa Y Para iniciar el modo Carrera Elix En el modo Carrera Elix Puedes cambiar de escondrijo Sin que te vean usando la A Para desplazarte rápidamente en la dirección deseada Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que Le podéis dar al like, suscribiros al canal Y dejar vuestra opinión en los comentarios Y nada campeones Hasta la próxima Adiós